Muchas gracias, señora ministra. Pregunto a doña Esther Muñoz de la Iglesia. Tiene la palabra a su señoría. Gracias, señor presidente. Señora todavía ministra, objetivamente la justicia de nuestro país está peor hoy que cuando llegó usted hace casi ocho meses. ¿Podría hacernos un diagnóstico, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia. Señora ministra. Señor presidente, señoría, la justicia está mejor que hace ocho meses y queda mucho trabajo por hacer, porque la situación de la justicia estaba, cuando llegó este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, en un absoluto abandono. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Muñoz. Señora ministra, tengo que reconocer que tanto rigor me ha sorprendido. Tengo que reconocérselo. Mire, permíteme que le diga que la única que vive en esa realidad paralela es usted. Porque fíjese, en cinco meses le montaron una huelga y va usted camino de la segunda. Sigue sin pagar a los abogados del turno de oficio, ustedes que son tan socialistas. Siguen ustedes sin condenar. Seguimos esperando, señora ministra, que condene usted los ataques que hubo ayer a sedes judiciales en Cataluña. Veinte ataques a sedes judiciales. ¿Piensa usted decir algo? Seguimos esperando a que pague usted los siete millones de euros que el Partido Popular dejó presupuestados el año pasado en los presupuestos generales del Estado para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. ¿Por qué no se lo paga? Señora todavía ministra, en los presupuestos que ustedes presentan este año ha presupuestado usted la creación de cien nuevas plazas para jueces y fiscales. Cien. El Partido Popular presupuestó trescientas y dejó preparadas otras trescientas. Y ya le pido, por favor, señora todavía ministra, no me cuente ahora la réplica esa milonga que ha estado contando de que fue un error. Porque resulta que eso lo rectificaron cuando la oposición y todas las asociaciones de jueces y fiscales dijimos que era un despropósito. ¿Sabe dónde nos equivocaron? Fíjese qué casualidad, hombre. Donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica. Quince millones de euros, hombre, ahí no hubo error. Claro que no. Quince millones para crear una verdad de Estado, pero no para mejorar a los jueces y fiscales que están esperando que ustedes les mejoren sus salarios. Fíjese, quince millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos, en lugar de mejorar a los jueces y fiscales. Y es que hasta en eso, hasta en eso... Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio. No se pongan así que hasta en eso son unos incompetentes. No Señoras y señores, el señor Bermejo, que fue ministro de Justicia antes de usted, puso el listón bastante alto, pero usted ya es la peor ministra de Justicia que ha tenido la democracia española. Fíjese, usted ha sido tres veces reprobada por las Cortes Generales. Usted ha tenido una huelga general y va a tener otra en breve espacio de tiempo. Tiene usted 16 peticiones de comparecencia en esta Cámara y no sé si por vergüenza o por incompetencia no se atreve a venir. ¿Sabe lo que decía el otro día su compañero? Es muy difícil seguir, sino calla. Vaya terminando. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Terminen. Señora todavía ministra, dimita y deje que alguien que sepa trabajar por la justicia pueda hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Muñoz. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Mire, señora Muñoz, en relación al comentario que ha hecho sobre la memoria histórica, es absolutamente indigno y es indigno de esta Cámara. Porque, mire, señoría, estamos hablando de algo que seguramente usted, no sé si por juventud o por convicciones, no va a entender nunca, que es la memoria democrática en valores y principios de convivencia y democrático. Y paso a contestarle. Mire, hace nueve meses meses yo hice una huelga cuando era fiscal antiterrorista. ¿Y sabe por qué la hice? Porque desde el Ministerio de Justicia solamente se trabajaba por y para el partido, por y para los intereses particulares. ¿Y sabe lo que le digo? Que nosotros ahora estamos trabajando por los intereses generales, estamos trabajando para el servicio público. Por eso hemos implementado un plan de calidad de la justicia para arreglar el destrozo digital que hicieron ustedes sin contar con los operadores jurídicos. Hemos lanzado el diálogo con los actores jurídicos. Hemos aumentado en un 20% los baremos del turno de oficio. 7.500 nuevos puestos de trabajo de empleo público. 500, señora Muñoz. 500 plazas para jueces y fiscales. Una cifra histórica, señora Muñoz. Lo de los 7 millones del anterior ministro, pues resulta que se equivocó de capítulo y no se lo autorizaron y se quedaron jueces y fiscales sin poder cobrar lo que ahora lo van a cobrar. Revertir reformas legales que tanto Gallardón como Catalán hicieron para quitarle derechos a los operadores jurídicos, a jueces y a fiscales. Hemos establecido un plan en el campo de Gibraltar con oficina judicial, con oficina fiscal, con una oficina de recuperación de activos. Relaciones internacionales, ¿sabe para qué? Para decir que las instituciones españolas son democráticas, transparentes, que la justicia funciona, porque ustedes lo único que hicieron fue generar un conflicto político casi irresoluble que hemos tenido que llegar para intentar solucionarlo. Hemos respetado la independencia y la autonomía de los fiscales y de los jueces que ustedes machacaron y masacraron. Hemos tenido una actividad legislativa que ustedes en siete años solamente hicieron para retirar derechos fundamentales. Y le voy a decir solo una cosa. El 324 llevan ustedes 60 ampliaciones de plazo. ¿Sabe lo que es el 324? Por lo que yo hice huelga, porque genera impunidad para casos de corrupción, que es lo único que les preocupa.